Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo y hoy vamos a hablar de el erizo africano. No sé si sabían, pero lo que tenemos acá en realidad es un pequeño frankenstein, por así decirlo, ya que es un híbrido entre dos especies de la familia Atelerix, y esas dos especies son Atelerix algirus y Atelerix albiventris. Así que esto no lo podríamos encontrar en la naturaleza. Se volvieron mascotas muy populares en estos años, y nada, son de fáciles cuidados, aunque requieren de ciertas cosas para poder vivir bien, para aguantar nuestro invierno y eso. Y son pequeños animales que llegan a medir como un tamaño máximo 15 centímetros, como este que ronda ese tamaño, y su peso es entre 250 gramos a 500. No son roedores, cosa que la gente suele pensar muy seguido, es un mamífero perteneciente a la familia Atelerixinae, y son omnívoros, pero principalmente insectívoros. Como mascota, la dieta base va a ser pienso de gato, o sea, comida para gato, y se lo podemos variar con insectos, ya sea cucarachas, tenebrios, y también le podemos dar pollo, cocido obviamente, y huevos, entre otras cosas que por lo general no suelen dárseles mucho. Son animalitos muy propensos a la obesidad, así que hay que darle una dieta alta en proteínas y evitar las grasas, en lo posible. A toda costa lo que debemos evitar darle son cítricos, frutos secos, pimientos, y ese tipo de cosas. Nunca le den. Podemos encontrar varios colores, en esta ocasión es un canela, podemos encontrar sal y pimienta, arlequines que son por lo general blancos con manchitas negras por el cuerpo, albinos, y entre otros colores. Son animales por lo general tímidos, si no se los acostumbra como esta, son un poco rezongones, enojones, vas a notar que si tenés un erizo medio enojón se va a hacer bolita y te va a tratar de pinchar. Son nocturnos, por lo que recomiendo no tenerlo en tu habitación, ya que de noche vas a salir a tomar agua, si tiene ruedita para hacer ejercicio va a hacer ejercicio de noche, y son solitarios por lo general, aunque podemos mantener varios en un recinto. Se meó, a ver, y se cagó. Bueno, después de ese problemita técnico vamos a pasar al recinto, por lo general se suele usar de estas, vendrían bien, con sustrato le podemos poner viruta, cualquiera la que puedan conseguir, yo uso esta por lo general, y para que tomen agua, un bebedero de arroedor común, de hamster. Otra cosa que le podemos poner es escondites, yo recomiendo una cuevita maciza o de algo sólido, ya que por lo general le ponen mantitas polares, y suelen engancharse, si no se la va seguido pueden agarrar ácaros, y los ácaros son un problema muy común en los erizos. En el recinto vamos a tener que mantener una temperatura óptima de 25, ¡au hijo de tu pinchuda madre! En el recinto vamos a tener que mantener una temperatura entre 25 a 30 grados, ya que no aguantan nuestro invierno, como lo he dicho, y nada, se podrían morir literalmente. Eso lo podemos conseguir con una manta térmica, como las de reptiles, que las conseguís en cualquier pecho, seguramente. Pasemos a problemas comunes que pueden llegar a tener los erizos. El primer problema común que suelen tener algunos dueños es que el exceso de humedad y no limpiarle su recinto puede generar ácaros. Si no lo detectamos a tiempo, vamos a ver que el erizo empieza a perder las púas, y esto es muy estresante para el bicho. Otro problema muy común es cuando se le otorga una mantita para esconderse, que yo, como ya dije anteriormente, no la recomiendo, así sea polar o no, tratemos de que no tenga hilos, ya que esto puede enredarse en la patita o algo, y en muchos casos pierden las extremidades. Y otro problema, que no muchos lo conocen, es que yo recomiendo que a quien se lo compren sea de confianza, ya que si esa persona los cruzó, los erizos que cruzó, eran de la misma sangre, eran familiares, los neonatos, los bebés pueden nacer con la enfermedad del erizo temblante, que esto no tiene cura y se desconoce bien que es, pero se supone que es por la cruza indiscriminada de misma sangre, y eso, es un tema genético. Por último les quiero contar un comportamiento muy curioso y particular de los erizos, que es el autodungimiento. Es una reacción que tienen al conocer un gusto nuevo, de que van, lamen donde se encuentra ese gusto o olor nuevo, y se van a lamer ellos mismos las púas, con una salida bien espesa blanca que va a tener ese gustito que ellos descubrieron. No hay una explicación concreta para esto, pero yo creo que es para ocultar su olor que ya tenían, para que no los reconozcan. Y otras teorías dicen que solamente es para limpiarse, pero no le encuentro lógica a eso, ya que te vas a limpiar con algo que encontraste y la miste por ahí. Ya terminando y dejando todo hablado casi, bueno, si deciden tener uno, son mascotas que viven hasta 5 años, 6 como máximo, aunque por regla general son 5, y que se comprometan a cuidarlos. Son excelentes mascotas, acostumbran a ir a chiquitito, a manipularlos y eso, van a ser tercos al principio, pero con paciencia se puede ir superando eso. Manténganlos a la temperatura que les mencioné, 25-30 grados, y cuídenlo. Nada más, hasta acá el video y espero les haya gustado. Y nada, suscríbanse, pidan otro animal, y ta. Hasta pronto.